¿Qué es el Salvador Pablo Álvarez? El día viernes 12, en la rueda de prensa que la hicimos, luego tuvimos una reunión precisamente en Puerto Viejo con los directores que componen el Consejo Ejecutivo en la regional de AME Provincial. Fernando Sedeño, el alcalde de Santana, es el presidente y hay cuatro alcaldes más que conforman ese comité ejecutivo. ¿Con quién era la reunión? Era con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, obviamente la directora ejecutiva María Fernanda Maldonado, que es una doctora en leyes que está comandando este paso por la Asociación de Municipalidades, y que evidentemente es una conocedora de todo lo que significa el organigrama, todo lo que significa el procedimiento para llegar a las instancias superiores, porque eso es una interrelación que debe existir siempre entre las municipalidades y el gobierno nacional. Luego, pues hasta las horas de la tarde, y con eso pues concluyó el día viernes 12. El día sábado 13 pues tuvimos una reunión ya personal en la ciudad de Manta, el día domingo 14 fuimos a la comunidad de Los Caras, había una feria que la han denominado la Feria del Choclo. Esto pues está institucionalizándose, ya es el segundo año, y esperemos que continúe, ¿no? Eso da oportunidad para un poco asociarse a la comunidad, un poco pues tener relaciones de fraternidad, de amistad, disfrutar, obviamente también reconocer todo el arte culinario de las señoras que trabajan en esta feria y que hacen diferentes platos. El lunes, pues 15 de abril, actividades de despacho, pues lunes es un día bastante fuerte, porque había cuenta que el día viernes pues es el último día laborable, y luego de eso pues usted tiene que ponerse al día en todas las actividades, y la gente aprovecha para salir un poco a varias actividades, ¿no? Algunos vienen a la feria, sobre todo de las parroquias, y eso aprovechan también para hacer algunas gestiones a nivel de la institución municipal. El día martes, pues, 16, tuvimos una visita de los representantes del MIPRO, ¿no? MIPRO es el Ministerio de Productividad, acompañados de delegados de Senagua, y también de unos funcionarios del municipio de Choclo. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? Bueno, tengo entendido que ustedes conocen, y la ciudadanía, pues, si no conocen, le damos la noticia, que hay la posibilidad, mejor dicho, así está designado como un proyecto, hacer un centro de acopio, de faenamiento en la ciudad de Chone, para el tema de matanzas de reces, de pino, porcino, y obviamente, pues, esto distribuirlo en los cantones que están cercanos, ¿no? Es un centro regional. Entonces, el MIPRO, como ente rector de estos procesos o de estos proyectos, está un poco socializando con los municipios, capaz de que los municipios se interesen del tema. Es un tema un poco delicado, si se tiene en cuenta que la idiosincrasia de nuestra gente, con sus mataderos o con sus camales, siempre, pues, se conlleva una particularidad. Cada sector de la provincia, cada cantón, tiene sus peculiares costumbres, tiene sus tradiciones en cuanto a la matanza. En el caso nuestro, pues, hemos tratado de mejorar el camal, hemos hecho algunas adecuaciones, hemos corregido ciertos errores, y, evidentemente, estamos, no es lo mejor, pero estamos funcionando de forma, creo yo, eficiente, ¿no? Complementado, evidentemente, con el otro paso que es el mercado, donde también existen las cámaras de frío, que conllevan a que la cadena de frío del ganado que se despota, pues, llegue en condiciones óptimas. Entonces, lo que trata de hacer MIPRO con todas las instituciones, el municipio de Chone, por supuesto, es, en conjunto con otros cantones, Cantón Sucre, Cantón San Vicente, Cantón Jama, Cantón Flavio Alfaro, hacer una mancomunidad, y que, efectivamente, pues, este camal regional se iba para proveer la carne en condiciones altamente calificadas, como con salud, para ambiente, para todo, esa carne sea distribuida en carros frigoríficos a los diferentes mercados de los que formen esta mancomunidad. Entonces, esa reunión, pues, abordó muchos temas, pero, fundamentalmente, la posibilidad, y manifestada así, de mi parte, de que, a través de gente especializada, se socialice el tema con los municipios, y, evidentemente, quiénes son los actores principales. ¿Quiénes son los actores principales de un camal? Pues, evidentemente, quienes hacen esta faena, y quiénes son los comerciantes de este gran negocio, o negocio, no sé si será gran negocio, o negocio para subsistir, de este negocio del expendio de la carne. Entonces, esperemos que las cosas se vayan dando, y la gente tenga la posibilidad, primero, de tener ya camales de alta tecnología, y, al mismo tiempo, con todas las normas de seguridad en cuanto a salud, porque es necesario que la gente consuma estos alimentos, pero, en una forma que garantice que está en buenas condiciones. El miércoles 17 de abril, precisamente, por eso no hicimos reunión, no hicimos sesión, ni hicimos la rueda de prensa, tenía una reunión del Consejo Ejecutivo de AME, ¿no? El Consejo Ejecutivo de AME, que, lógicamente, pues, rige las políticas de la entidad municipal, o sea, de los organismos municipales, de todas las asociaciones provinciales, las regionales. En estos momentos, todos los proyectos de agua y alcantarillado y residuos sólidos que entran dentro del plan de prosaneamiento, están en un compás de espera por razones que no las explicamos todavía, ¿no? O sea, el Banco del Estado le echa la pelotita a Finanza, Finanza le echa la pelotita al Banco del Estado. Es decir, no con esto de desinculpación, pero sí es una realidad en cuanto a que en la última Asamblea Nacional que tuvimos en la provincia de Santa Elena, la gerenta general del Banco del Estado y el señor Ministro de Finanzas, por su propia iniciativa, determinaron que en marzo, en el mes de marzo, empezaban todos estos procesos. En el caso del municipio de Sucre, pues, como ustedes saben, nosotros tenemos ya en la bolsa de todos los proyectos que tiene el Banco del Estado, el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial de Bahía Leonidas Plaza y el alcantarillado de agua de las poblaciones de Charapotó, Pueblito y Cañita. Es decir, proyectos que dan más allá de 12 millones de dólares que significa una cantidad importantísima a vida cuenta de la capacidad que tenemos nosotros de endeudamiento. Pero si nos dan el 75%, pues, yo creo que es un gran paso para poder determinar con exactitud, una vez que nos den el cupo de endeudamiento, poder con exactitud saber a qué proyecto podemos incursionar. Eso puede, más allá de otras consideraciones, el seguimiento para ciertos problemas que se están siguiendo en la Asamblea Nacional, la revocatoria de los mandatos, una serie de leyes que posiblemente hay que hacer algunas reformas y que se está trabajando en ese campo. Eso, pues, obviamente, conlleva una serie de actividades en AME, además, desde allí, partir hacia otros ministerios para tener la interrelación, como les digo. Este es el nexo, este es el puente. Entonces, con esa cualidad que tiene AME, también estamos muy preocupados por el tema de la subepatura de tránsito, hemos pedido una cita a través de AME con la señora directora nacional, también con el Ministerio de Salud para los temas que tienen que ver con el subcentro de Charapotó, fundamentalmente, también el subcentro o el centro de salud de aquí de Bahía de Caracas. El día de hoy vamos a tener una reunión en Puerto Viejo en las próximas horas, precisamente con la señora viceministra que viene a un tema puntual del dengue, pero vamos a aprovechar para hacer las gestiones referentes, pues, a todos estos temas que les he mencionado. Luego de eso, tuvimos una reunión como al mediodía con uno de los asesores del Ministerio de Cultura, el arquitecto, perdón, Juan Diego Vadillo, que está encargado del expediente de la ciudad patrimonial. Como ustedes saben, esto ha tenido un retraso por una serie de consideraciones técnicas que me las ha explicado pormenorizadamente el arquitecto Vadillo, pero está en eso, yo creo que antes de fin de mes ya sabremos la noticia de la fecha y cuándo se firma el decreto para la declaratoria de Bahía Ciudad Patrimonial. Eso más o menos las actividades. Día jueves, precisamente por la mañana, llegamos a Porto Viejo, perdón, a Manta, luego pasamos a Porto Viejo para tener la reunión con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué es importante la reunión con Obras Públicas? Porque ustedes comprenden y saben que hace unos días en la sesión del Consejo en pleno estuvo pues la delegación del director y el subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Manaví dándonos un poco a socializar un poco el proyecto de la vía Manta-Bahía o Bahía Manta, como se llame. Como ustedes entendieron y comprendieron, pues hay ya la fuente oficial, un pronunciamiento pues que esto se hará por etapas, evidentemente la primera etapa arrancará pues desde La Boca con el puente y luego pues habrá hacia Crucitas, Aramijó y Manta definitivamente. En todo caso quiero decirles que la reunión de ayer era para complementar lo que nos corresponde al Cantón Sucre, es decir, que el desarrollo urbanístico de San Jacinto, San Clemente y todo este sector de La Boca pues sea integral, por un lado. Por otro lado, la conexión que hay entre el puente y la vía que está viniendo de la vía del espondil, lo hablemos así en términos muy apropiados. Luego de eso pues el tema de Pajonal y el tema de La Bellaca. Entonces son dos accesos a estos balnearios que tienen que darse no como compensación al proyecto y que todavía no se va a hacer la etapa San Clemente hacia Bahía, no, sino el hecho de que es necesario que estos dos balnearios se integren a la zona de playa, se integren a un desarrollo turístico que pues lo consideramos importantísimo. Dos balnearios que tienen muchas condiciones que evidentemente las vías ha sido uno de sus inconvenientes para poder ir hacia adelante. Y el otro tema es el ingreso Bahía, perdón, kilómetro 8 Bahía. Entonces, todos estos tres proyectos que es considerable en cuanto a sus montos harían pues que de alguna manera también pues tener momentáneamente, digo yo, en términos así, figurados, no me lo tomen como literalmente como una compensación, ¿no? Sin embargo, pues esto hay que estar insistiendo porque no son decisiones a nivel provincial sino a nivel nacional. Entonces, ayer tuve esa reunión muy fructífera, muy interesante, si se quiere, desde el punto de vista. Y otra cosa que el tema de la vía Bahía-Tosagua. Los proyectos, mejor dicho, el estudio para esta vía, Bahía, kilómetro 20, La Rea, está prácticamente terminado y es posible que en el próximo mes salga el portal la construcción de esta vía. Mientras tanto, ayer se dieron las disposiciones muy claras para que obras, perdón, Consejo Provincial ha hecho un convenio con obras públicas para el mantenimiento de esta vía hasta que pues se haga la construcción definitiva, ¿no? Entonces, estamos por buen camino en todo esto lo que circunda nuestra ciudad. Eso, pues el día de ayer, luego pues tuvimos una reunión muy importante en Semplade que esa era otra cosa que ustedes deben conocer en toda la planificación que está haciendo el país. Es impresionante, ¿no? Ya cómo se trabaja en este gobierno y en lo que vendrá los cuatro años más de este gobierno. Es impresionante ya el plan del buen vivir, ¿no? El plan para, o los objetivos para el buen vivir. Esto es determinante, o sea, es una cosa que va a tener al país ya alineado en todos los procedimientos que tiene que hacer, en todos los proyectos que tiene que realizar para efectos de trabajar estos cuatro años.